Si la gata baila en el disco fabuloso, ella la queda por lo poderoso, le gusta el mojo y de los mafiosos, no se va a pasar ni un bolito prestigioso. Se van a faltar Yo me toco Que tengo uno Tengo carbohydrate Hoy yo quiero que te vayas con el calmo y tu mi no me doy media copeta, llénele conmigo peta. Tienta un motel like campando una caseta, hoy me activo la maqueta, dando a botella con caldita, quemamos la discoteca. No pere, ya lo hice mi freni, son pilkis, tiendo igual que la teni, ahí está Chibu, y no iré sin peli, pues te la pico vamos a pareni, luego por mi calle, te doy la champaña, mientras que te bajas con la mente da un cajón, que te bajas con el terreno, pa' la maraca, que tú se espalda, yo dándote caña. Si la gata brilla en el ladrico fabuloso, le irán dejan con los poderosos, le gusta la morida a los mafiosos, ellas tienen un perrito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novia, las emidiosas le tienen ocho, hoy hay un fierro aunque el rebeloto, hay funerales en un territorio. Se van a todos aunque tengan novia, las emidiosas le tienen ocho, hoy hay un fierro aunque el rebeloto, hay funerales en un territorio. Ya, baby yo to' solos, desde de septiembre, pero no to' solos, tengo mis pistolas siempre, no tiene el pobre, claro que no miente, tiene un regalo en diciembre. La... Me gusta porque no me cele, ya es pura candela. Hay una entusión bien diferente cuando estoy conmira. Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan los movidos y los mafiosos No se va fácil un bolito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un fierro que el reveló Hay funerarios y un formitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un fierro que el reveló Hay funerarios y un formitorio DJ Rodri